Tati dice que nadó con tiburones adentro de una jaula, ¿o no? Aguante los animales libres y todo eso. Pero yo ni en pedo me meto en libertad con un tiburón a nadar, que quiero morir. Yo estaba con los tiburones metidos adentro de un... Una jaula. Pero no, no estaba con jaula, estábamos ahí libres, porque supuestamente eran tiburones que no comían hasta las 4 de la tarde. Dale, dame, no, pero Tati... Si a mí me metieron ahí a las 2 del mediodía, yo tenía una malla roja, o sea, yo metí la cabeza ahí y dije, esta gente me va a comer. A lo que salí, mi hermana sí se quedó nadando como 10 minutos solo, te dejaban 10 minutos, pero miedo. Tiburón gato eran. Chicos, están todos re loquitos, ¿cómo te van a decir que el tiburón no morfa hasta las 4 de la tarde? Me están jodiendo. Es real. ¿Cómo puede ser que ese sea el eslogan de marketing? A mí me llevaron engañada, porque mi hermana quería nadar con los delfines, quería nadar con los delfines, bueno, vamos a nadar con los delfines. Tiene una letra arriba, se parece. Están en zapaditos, a mí no me gusta. Bueno, conclusión, dice, no, porque como pagaron esto, también tienen el nado con los tiburones. Y yo dije, ¿qué me importa? Está bien, me meten a mí en la jaulita y los tiburones por atrás, bueno, ponele, vi un par de videos donde la gente se muere, pero hasta ahí llegamos. Pero de ahí en más, a meterme a mí a la jaula con los cosos y lleno de rayas que me dan pánico y piraña en esa vida también. Cada nuevo a oración es peor a la anterior. Hasta abajo, hasta abajo, papi, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, papi, hasta abajo. Ah, lo da todo, lo da todo, ¿dónde está Juli? No, el trasero, papi, no, el trasero, papi, no, el trasero. En el PR, viste eso en el Zopi. Hey, mami. Con tiburón, baldes. ¿Qué estás neñando? ¿Qué estás neñando? Y quiero un grito de mi pal tiki tiki, yo no me quiero quitar tiki tiki. Tiki 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 tiki.